El presupuesto 2017 del Reino Unido contempla una baja del crecimiento económico de 1.6 a 1.4% para este año y de 1.7 a 1.3% para 2018. El crecimiento del PIB del Reino Unido fue el segundo más alto entre las naciones desarrolladas del G7 el año pasado, solo detrás de Estados Unidos. Sin embargo, este año ocupará el último escaño a causa de su salida de la Unión Europea. Esas cifras impactan el presupuesto económico, como los gastos en investigación y desarrollo o en vivienda, por ejemplo, mismos que deben ajustarse a la nueva realidad británica. De tal manera, la estrategia del Reino Unido otorga gran importancia a sus lazos económicos con China y espera una mayor cooperación en áreas como las finanzas verdes. Hay muchas áreas de interés común en particular sobre la franja y ruta, donde el Reino Unido tiene experiencia en servicios financieros. Por ejemplo, puede asociarse y ayudar a entregar la inversión en finanzas verdes, donde el Reino Unido y China copresiden las finanzas verdes en el G20. Otra área de oportunidad clave es la franja y ruta, la cual comprende el cinturón económico de la ruta y seda y la ruta marítima de la seda del siglo XXI, con el objetivo de construir una red de comercio e inversión en infraestructura que conecte Asia con Europa y África, más allá de las antiguas rutas comerciales. El secretario económico cree que Gran Bretaña llegará a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, a pesar de las dificultades e incertidumbres actuales, lo cual, además de ser de interés de ambas partes, lo es para China y las inversiones globales. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.